La más antigua es el Pilos Valle y en sus paredes está colgada la historia de la música norteña. Aquí empezaban a trabajar gente como los traileros del norte, venía Don Armulfo a cantar, gente como Don Carlos y José de los otros importantes, Luis y Julián, Lado Mora, aquí empezaban a hacer sus pininos. Aquí conocimos al señor Cornelio Reina. Aquí hay joyas para la música RM, fíjense bien, estos son los mismísimos tigres del norte de adolescentes justo en sus inicios. Y este es Don Ramón Ayala junto a Cornelio Reina en sus años mozos y sin su famosa patilla, Selena y Bronco. ¿Y qué tal esta de los muchachos hace como 25 primaveras? ¿Cómo la ven? En la cantina El Garza, toda la chamacada llega ahora a escuchar la música norteña, pero no siempre fue así. En aquella época yo no podría estar aquí en esta cantina, porque no era como común o normal o bien visto que una mujer entraba a las cantinas. No, y ahora sí, como ahorita que fuimos al otro lugar al Pilos, en la noche hay música y mientras hay mujeres, como que ya se rompió esa regla o ese tabú de que no podían entrar. Otra muy famosa es la cantina El Farajara de Benito Cavazos. Esta ya es un poco más moderna y en vez de fotos hay murales con imágenes de todos los que han hecho historia en el ambiente. Pero además hay un salón que es una chulada, con atuendos de nuestros ídolos de la música regional mexicana. Aquí está mi compadre Lalo Moria Jr., mi compadre José Luis Ayala. Aquí está otro gran maestro de la música norteña, el Solomón Robles. Y el más importante, el que no puede faltar, el de nosotros. ¡Pensuado! Sí, bien. Chulada. Y es que aunque los muchachos son jóvenes y así, pues ya tienen muchos años de trayectoria. De hecho, todo esto de la cantina surgió con aquel famoso disco, dos discos que hicieron desde la cantina, que yo me enamoré y descubrí muchas joyas de la música mexicana, correcto. Oye, qué bonito y qué bonito recorrido que nos diste para los que, bueno, no tenemos fortuna de ser del norte, sino del sur, jaciencia, mucha honra, pero conocer un poquito más de dónde nació la música norteña. Totalmente. Por ejemplo, ellos le dicen el farafara a los que nosotros que estamos más familiarizados con Sinaloa, le decimos a los chirrines, que son músicos, ¿no? Músicos, pero más tradicional, más de aire, como le dicen, ¿no? Claro. Muy simpático. Por cierto, aquí un besote y un abrazote a Don Pilos, que todavía existe, el dueño de ese lugar, que te cuento unas historias, Jessy, que es para ir a hacer un documental, de verdad, de la música norteña. Muy, muy bonito. Ahorita nos quedamos chismeando tú y yo con eso. Y saludos a Don Pilos. Nos vemos.